Con las puertas de tierra de fondo, como símbolo de resistencia y fortaleza, se ha inaugurado este lunes la glorieta de la Escuela Pública, con la presencia de una gran parte de la Corporación Municipal y una unánime alegría de los asistentes. Un hecho que supone para Marea Verde un reconocimiento a su lucha. Un gran triunfo de la educación pública y de la gente que hemos luchado durante tantísimos años por ella, defendiéndola por blindarla y por reconocer el espacio que debería de ocupar. El acto, conducido por Inma Llorens, ha supuesto una puesta en escena de agradecimientos, pero también de reivindicaciones y de orgullo por el trabajo realizado por la comunidad educativa y el consenso de la Corporación Municipal, que ha permitido que se haga realidad el simbolismo que entraña que la pública tenga un espacio físico en la ciudad que lleve su nombre. En este caso salió por unanimidad y muy felices, lo promovieron la Marea Verde y la verdad es que funcionó, la verdad es que estuvimos andando con ellos y la verdad es que estamos muy agradecidos por el diálogo y porque al final llegáramos a este acuerdo de hacerlo aquí, un sitio simbólico y va a quedar como glorieta de educación pública. Pese a que nueve centros de la provincia de Cádiz han cerrado en los últimos tiempos y pese a que la natalidad es muy baja, los representantes políticos han coincidido en la importancia de defender la escuela de todos y todas, la escuela pública. Porque más allá de los gestos, también esos gestos deben venir acompañados con políticas reales de apoyo a la educación pública. Pero es verdad que esa celebración tiene que acompañarse de un poquito de reivindicación porque ese regreso a la aula no es completo. Como fin de fiesta se descubrió el monolito con el nombre de la glorieta y hubo actuaciones musicales.